Pues, buenas tardes a todos, soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Estelaris. Anterior no lo traje porque era muy técnico y este ha sido una baiteada que flipas, porque llevan como dos o tres diarios de desarrollos oídos siendo muy técnicos y de repente este lo llaman localización de memoria, ¿vale? Y digo, pues ya está, paso de hacer el diario de desarrollo de hoy de Estelaris, otro diario técnico, tal, y estoy incluso por no entrar ni siquiera. O sea, total que me meto y me meto no sé cómo en la segunda página y están hablando de que son novedades reales, ¿sabes? Y digo, ostras, entonces ya me meto al diario de desarrollo en sí y digo, coño, se están anunciando aquí novedades. Entonces, ¿qué puede ser esto? Por el estilo de cómo han funcionado los parches de Estelaris, yo diría que va a ser un mini DLC de estos de pack de historia que valen 10 euros, si no me equivoco, estilo algo que vamos a ver dentro de poco en Heroes of Iron 4, Así que es similar, ¿vale? Y aquí nos enseñan una nueva cívica que son los memorialistas, que entiendo pues que es gente que se dedica a recordar, ¿no? O sea, su función principal en la galaxia es recordar. Me encanta el mundo de la ciencia ficción porque es muy histriónico en el sentido de que cogen elementos individuales de lo que podría ser una raza o una civilización y lo llevan al límite, ¿no? Y eso son las civilizaciones de los juegos de ciencia ficción y mola mucho, ¿no? En plan, yo que es en Warhammer se me ocurre que los humanos pues se reproducen mucho, hay mucho humano, ¿no? Y cosas así. Es gente que se dedica a recordar, es gente que son árboles y historias así, ¿no? Entonces me encanta, ¿no? El mundo de la ciencia ficción está muy, muy guapo. Y ahora que está cerca la peli de Dune, que tiene pintaza, pues ¿por qué no? Seguir dándole caña a Estelares, ¿no? En fin, empiezan con un tema rolero, en plan el dron, cronista, W3, llega a la plaza, como lo hace cada 10 días desde su creación. Antes de esto, la unidad realiza su labor hasta que una pieza de piedra se cayó sobre ella y fue sepultada bajo un montón de basura, ¿no? De tritos y tal. Su primera tarea fue remover esta basura o algo así. Y la mancomunidad de Molanor fue antaño un gran imperio que tenía una docena de planetas gobernado desde las espirales de su capital ecumenópolis, es decir, que es un planeta ciudad, Azurcalis, ¿vale? Y él, bueno, no sé, es que están aquí con cosas de rolero, ¿no? Para introducirnos al juego. En fin, aquí ya vemos las primeras novedades. Si no me equivoco, aquí ya estamos viendo... O sea, aquí en esta imagen no vemos nada nuevo, salvo la ciudad. Creo que la ciudad es nueva, ¿vale? Y este tipo de cosas cosméticas suelen venir en un DLC. Así que yo apostaría bastante por que es un DLC, pues eso, de más cosmético, más de un poco de flavor y tal. Típico, típico DLC de historia. Del Estelarix, ¿vale? Yo creo que en sí no hay nada nuevo en este... Perdón, ¿eh? Que se acabo de desayunar. Yo creo que en sí no hay nada nuevo en esta imagen, pero bueno. Bueno, si se me escapa algo, déjenmelo en los comentarios, porfa. Y aquí estamos viendo... Ah, bueno, es como la historia un poco de los Molarknock estos, ¿no? Que acaban siendo convertidos en robots, en máquinas. Ok. Dice Estelarix está lleno de historias, algunas que te contamos, pero otras que emergen del gameplay. Esta es la historia de los Molarknock, destruidos por un terrible enemigo y abandonados. Y aquí ya nos introducen la nueva cívica, que es Memorialista. ¿Vale? Es una nueva cívica que hemos planeado traeros en una futura actualización. Al contrario que muchas cívicas actuales, está disponible para todos los imperios. Que sean normales, maquinistas o... O Mente Colmena, ¿vale? No va a estar disponible para las Megacorps, que solo están interesadas en el siguiente reporte cuatrimestral. En fin, Memorialista. Esta inteligencia de máquina... Ahora, no sé, es que no dice nada. O sea, pensaba que no se había explicado aquí un poco qué es el Memorialista, pero en este caso parece que está en un imperio maquinista. De hecho, sí. De hecho, sí. Dice... Bueno, se dicen como cosas de máquinas, ¿no? Y lo que dice es que podemos construir el santuario de reposo de memorias galácticas, que nos incrementará la estabilidad y decrementa el desvío en los mundos tumba y en los mundos reliquio. Y los drones de crónicas nos dan energía, unidad e investigación de sociedad. Ok. Interesante, supongo. En los imperios normales. Dice que el imperio paga tributo a los recuerdos y a los sabios del pasado, trayendo gran estabilidad e información de los continuos ciclos de muerte, resurgimiento o renacer y legado. Ok. Está guapo, ¿eh? O sea, mola la idea. Pero pensaba que ya estaba un poco la idea de los conservadores, ¿no? O sea, la gente está que... Vigilar líquias y tal, en plan museos. Pero bueno, claramente esto es distinto, así que es interesante. Mola, la verdad. Están graciosas estas cívicas. Estoy siendo telefoneado, joder. Siempre soy telefoneado en medio de un diario de desarrollo, en fin. Y finalmente el que vemos es en el Mente Colmena. Que la Mente Colmena presta atención especial a la muerte de otras entidades sapienciales. Como un medio de darse razón a sí mismo. Algo así. En fin. Y aquí estamos viendo edificios que también varían según el imperio con el que estemos jugando. Sobre todo, bueno, o si son un imperio normal o si son un imperio gestal, ¿no? Una conciencia gestal. ¿Vale? Dice que los memorialistas reemplazan el monumento autóctono con una diferente categoría de edificios. El sanctorio de reposo, el pilar de tranquilidad y el memorial galáctico. ¿Vale? Estos edificios nos darán estabilidad. Y trabajos de cronicista. ¿Vale? Que nos darán más beneficios en los mundos tumba, en los mundos reliquia. Más interesante. Yo creo que esto nos trae un gameplay único, ¿no? Que eso suele estar guay, la verdad. En fin, el santuario del reposo nos va a dar efectivamente trabajos de estos. Como ya hemos dicho, convierte créditos energéticos en minerales y unidad e investigación científica. Está bastante guay, ¿no? Porque créditos energéticos sacamos un montón de cosas. Dos de mantenimiento nos da cinco de estabilidad, que está bastante guay. Y menos desvío. Y más dos trabajos, ¿no? Esto en el caso de los gestal. En el caso normal, lo que cambia es que consumen recursos, bienes de consumo. Y yo creo que dan lo mismo, ¿no? Lo convierten en lo mismo, en unidad y estabilidad. Pilar de tranquilidad. Que también tiene bastante mantenimiento y convierte créditos energéticos en unidad y estabilidad. Y lo mismo en el caso normal, que será con recursos, con bienes de consumo, ¿no? Solo que en el caso de los gestal, pues nos consume créditos energéticos. Ok. ¿Vale? Y el memorial galáctico, pues similar, nos da estabilidad. O sea, es un poco lo mismo con todo, ¿no? Es un estilo de juego único que han decidido implementar en una futura actualización. En principio, esto podría ser de pago, ¿vale? Pero, lo que digo, esto podría ser de pago, pero podría ser gratuito también. O sea, no lo sabemos. En principio, el parche trae bastantes mejoras de rendimiento al juego. Que ya lo vimos en el último diario de desarrollo, así que ya fue hace dos o tres semanas, no lo sé. Pero, en fin, está bastante guay. Y finalmente, el obrero cronicista o dron cronicista, que nos va a producir sociedad y unidad y nos va a costar de mantenimiento, mediales y energía. Y en el caso de cronicista de la muerte, el primero es en el de los imperios maquinistas o de mente colmena. ¿Vale? Y el otro va a ser en los normales, nos va a costar comida y bienes de consumo y nos va a producir lo mismo. Un poco mejor, ¿no? 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 Más unidad. Sí, supongo que es más importante también. Bueno, interesante. Lo que digo, esto es el parche 2.9, si no me equivoco. Bueno, ahora ya no lo sé en cuál estamos. Pero bueno, lo pondré en la pantalla, o sea, en el título. Esto es curioso, tío. Realmente no introducen mecánicas únicas, lo que hacen es como darnos un gameplay único con una cívica nueva y nuevos edificios y nuevos trabajos. Está guay, la verdad que tienen elementos para hacer este tipo de contenidos. Y bueno, suena bien, a ver qué más nos van anunciando. En principio de momento, pues, no podría decir que esto podría merecer la pena o algo así, o sea, en plan pagar 10 euros por esto. Supongo que de segunda vez se traerá más cosas, así que habrá que estar pendiente de cuáles son esas cosas que trae. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Tío, esto es típico que si alargo 10 segundos por la cara, puedo monetizar el vídeo, ¿no? En plan, igual me llevo 2 céntimos al final de mes, solo por haber esperado gratuitamente estos 10 segundos ahora que me firmo. En fin, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.